Al principio parecía que los niños eran inmunes al coronavirus, que solamente los adultos tenían que preocuparse de no ser contagiados, pero al menos sus hijos estaban a salvo. Luego las escuelas reabrieron y quedó claro que no solamente los más jóvenes pueden tener la COVID, sino transmitirla también. Entonces aparecieron nuevas variantes y con ellas crecieron las infecciones entre los más pequeños, algunos con serios problemas. Cada vez más niños ingresan en los hospitales. La pregunta es si las nuevas cepas afectan más a edades tempranas o si es que se están infectando más niños que antes. Bienvenidos al especial coronavirus. Muchas preguntas aún por responder. Hoy intentaremos dar respuesta a algunas de ellas relacionadas con los más pequeños. Aquí en Berlín los colegios están cerrados por las vacaciones de Semana Santa, así que durante las próximas dos semanas están a salvo de pillar el virus en las escuelas. Pero ocurre lo mismo en los encuentros familiares o con amigos. ¿Qué riesgo corren los más jóvenes de contagiarse y de enfermar? Esto es lo que sabemos hasta la fecha. El coronavirus es grande y malvado. Redondo y de color verde, con puntos. Soy niño. Algunos niños tienen coronavirus. Yo no. Nunca me resfrío. Se supone que el coronavirus no afecta tanto a los niños. ¿Hasta qué punto es cierto? Un año después del inicio de la pandemia, aumentan los ingresos hospitalarios de menores. Sufren el llamado síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, una enfermedad rara que afecta a niños y jóvenes de todo el mundo semanas después de padecer COVID-19. La Organización Mundial de la Salud lleva un registro de los casos, aunque asegura que son muy pocos. Afortunadamente, en niños y adolescentes la enfermedad suele cursar con síntomas más leves que en adultos. La mayoría de los niños incluso son asintomáticos, ni siquiera tienen síntomas. Como la mayoría son asintomáticos, cuesta saber cuánto están infectados, por lo que transmiten el virus con facilidad. A menudo pasan completamente desapercibidos. Examinamos a niños en busca de anticuerpos del coronavirus y encontramos que la cifra de los infectados era seis veces superior a la prevista. El estudio nos demuestra que los niños se contagian y se llevan la infección a casa. Hasta ahora, guarderías y escuelas no han sido consideradas lugares de alta transmisión de COVID-19, pero eso podría cambiar. Las mutaciones del virus, como la variante B.1.1.7 del Reino Unido, son mucho más contagiosas, también entre los menores. Los expertos quieren aplicarles las mismas medidas de higiene que a los adultos. Deberían regir las mismas normas, distancia social, higiene y ventilación, al igual que en el resto de los lugares, porque los niños también contribuyen a propagar la infección. Además, como el coronavirus sí supone una seria amenaza para algunos niños, se necesitan vacunas. Los laboratorios Pfizer y Moderna han iniciado estudios clínicos en Estados Unidos, algunos con bebés de tan solo seis meses. Eso sí, los primeros resultados no se esperan antes del verano, así que pasará tiempo antes de que haya una vacuna segura para los niños. Y precisamente estos riesgos en niños los hemos visto recientemente en Chile, donde se han registrado ya unos 200 casos con el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico en menores. Una vez superada la COVID, incluso tres pequeños han fallecido. Doctora Leonor Joffre, presidenta de la rama de infectología de la Sociedad Chilena de Pediatría, gracias por atendernos. Parecía que los pequeños estaban a salvo, pero crece la preocupación. ¿Qué se sabe al respecto? Hola a todos, gracias por la pregunta. Si efectivamente los niños, todos pensamos que no se enfermaban y se enferman, pero comparado con los adultos claramente es menor el porcentaje de infección. En nuestro país, de todos los casos de COVID reportados, es más o menos alrededor del 12% de los casos en la edad pediátrica. ¿Tiene algo que ver la aparición de más casos de este raro síndrome con nuevas mutaciones del coronavirus o porque hay más casos ahora que antes? Esta complicación o esta forma de manifestación de la infección en niños, obviamente es uno de los que dicen los meses efectivos. Es una complicación poco frecuente. Lo que pasa es que como estamos teniendo una alta tasa de transmisión a nivel comunitario con un aumento de los casos, vamos a ver un porcentaje más importante de casos de el síndrome inflamatorio multisistémico en los niños, pero insistir que es una manifestación poco frecuente. O sea, de todos los niños que se infectan, probablemente menos del 1% hacen un PIMS o el síndrome inflamatorio multisistémico. Al principio de la pandemia se decía que los niños eran menos propensos a enfermar, pero que podían ser súper contagiadores, por ejemplo en las escuelas o guarderías. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación, con lo que sabemos ahora? Bueno, los niños se pueden enfermar, pero comparado con otros virus respiratorios, pareciera ser que los niños no son tan transmisores de la enfermedad. Es más frecuente que se contagie desde a partir de un adulto contagiado que a contar de un niño a un adulto, de un niño a un profesor o de un niño a un niño, que es menos frecuente. Eso lo diferencia, por ejemplo, a la influenza en que los niños son claramente el reservorio y los agentes transmisores de la enfermedad. ¿Y qué importancia tiene que empecemos a vacunar a los más pequeños para conseguir la inmunidad de rebaño en la población que tanto ansiamos? Bueno, esta como es una población que es de menor riesgo teóricamente que las otras poblaciones, la verdad que hay que poner todo el énfasis en vacunar a la población de riesgo, a la población expuesta, que sabemos que son todos los pacientes crónicos, personal de salud, toda la gente que trabaja en primera línea. Y los niños claramente en esta enfermedad van a ser los últimos en vacunarse. Pero si quisiéramos alcanzar una inmunidad de rebaño arriba del 80% para lograr controlar la pandemia, también deberían ser incluidos los niños. Entonces lo que algunos nos preguntamos es ¿por qué se ha empezado tan tarde con los ensayos de vacunas en menores? Porque las primeras descripciones de la enfermedad estaban focalizadas en pacientes adultos, fundamentalmente, sobre todo la población mayor de 65 años. Y claramente los primeros reportes que se hicieron en Wuhan, el porcentaje de niños infectados era muy, muy bajo. Y eso obviamente ya sabemos que está determinado también porque los niños hacen infecciones asintomáticas o con muy pocos síntomas. Entonces no se va directamente a hacer el diagnóstico en los niños. Pero es fundamentalmente por eso y porque se enfatizó en toda la población que sabíamos a través de los primeros estudios eran de riesgo de hacer un cuadro grave y de morir por esta enfermedad. Chile está siendo un ejemplo de vacunación con la mitad de la población ya vacunada, segundo en el ranking mundial tras Israel. Sin embargo, se está registrando un aumento de contagios y muertes. ¿Qué está fallando? Bueno, efectivamente tenemos un ritmo de vacunación bastante acelerado y disponemos de una buena cantidad de vacunas para ir vacunando en forma progresiva de acuerdo a los factores de riesgo a la población. Pero lamentablemente lo que ha pasado es que nos hemos visto sometidos a cuarentenas prolongadas y coincidió con que enero, febrero y marzo es parte de nuestro periodo estival y mucha gente viajó y obviamente en un periodo de vacaciones la gente relajó las medidas y con eso obviamente aumentó la transmisión de la enfermedad y se produjo además una diseminación a otras regiones y por eso tenemos un alto número de pacientes infectados. Doctora Leonor Jofre, muchas gracias por atendernos. De nada, mucho gusto. Hasta luego. El problema es que como escuchamos aún no hay vacunas para niños. Varias farmacéuticas están probando en estos momentos distintas dosis y pautas entre los más jóvenes, pero en el mejor de los casos se tardará meses en ser aprobada. Y mientras tanto también hay niños con enfermedades de riesgo a los que hay que proteger. Y sin vacuna, la única opción es aislarlos en casa. Sonja Kutcher quiere y cuida a su marido, que sufre una parálisis espástica desde su nacimiento. También cuida de su hijo Félix. A esta familia le vendría muy bien una ayuda externa, pero no es una opción segura en tiempos de COVID. La familia ha vivido en un aislamiento casi total durante un año. Contraer el coronavirus sería perjudicial para el niño y su padrastro. Vacunarse cambiaría todo. Pero ya han pasado tres meses desde la puesta en marcha de la vacunación en Alemania y esta familia sigue esperando. En momentos como este, la pandemia nos muestra lo poco que valen los derechos de los discapacitados y cómo son desatendidos. O en qué medida la Convención de la ONU sobre los derechos de los discapacitados existe solo en el papel. Félix nos muestra su habitación. Padece de miopatía, una debilidad muscular crónica y debe recibir ventilación artificial mientras duerme. Su madre sin pausa. Nos cuenta que cada noche la pasa a su lado. No está mal, aunque a él le cuesta dormirse, pero cuando lo hace todo marcha bien. Durante todo el año pasado, Félix tomó sus clases en línea. A sus padres les gustaría que pudiera ser vacunado para que, cuando pase el confinamiento, pueda volver a la escuela. Se trataría de una vacuna excepcional, porque la vacuna aún no ha sido aprobada para niños. Pero Sonja Kutscher dice que nadie los apoya con esa solución. No hay nadie que nos haya dicho, por favor, llámenos. Nosotros nos encargaremos de ello por ustedes. Misha Kutscher también espera que se tomen más en cuenta las necesidades de los discapacitados. Espero que esta entrevista nos haga más visibles. Pero hasta que eso suceda, esta familia seguirá con su lucha cotidiana. Pues con esta cruda realidad despedimos el programa de hoy. Ya saben que pueden seguir conectados a todo lo referente a la pandemia en nuestra página web, así como en las redes sociales. Cuídense. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Quédense con nosotros en DW. ¡Gracias! ¡Gracias!